Pasamos por el bloque y bajamos los cristales, el que arrugue la cara, le sacamos los metales, bam, 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 no tintales, búscate lo tuyo, yo me voy a ganar de chile, que ajustaré mi actitud. He de gante, el cuenta de gante, yo pongo a que me lo mames lo gante, el gante, el gantería, la sabiduría, enterramos dos millones de mi tía, búscame lo mío, no me venga con tu tía, que tengo cuatro tigres montados en una guía, decidido, a lo que sea, en la cabeza, compile vaina fea, tú pagas dos cuentas de la mía y quedé en olla, yo con lo moreno, la manada, lo culo y aceite de trufa, es lo que yo tengo, yo la dejo a vino y nunca me, tú eres la que me toca los timales, saca los metales, aquí no hay gente seria, todos somos anormales, las que no quieran matar porque se embale, me siento lebrón en el bameso, hice un crossover que le palguí los huesos, hasta toda rabia que me busco con el de peso, y ustedes lo tengo rebalando en aderezo, tú eres la que me toca los timales, saca los metales, aquí no hay gente seria, todos somos anormales, las que no quieran matar porque se embale, me siento lebrón en el bameso, hice un crossover que le palguí los huesos, hasta toda rabia que me busco con el de peso, y ustedes lo tengo rebalando en aderezo, tengo una jefa que tiene complejo, es costurera, y por eso yo le digo, metetoli sacate la metetoli, 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 sac Y yo, por la pati, se te patillo, modo brillante, te trabo en la pared, te camostillo, tamo zombie y los ojos ya con بع accidente, moriqueta, que voy a moriqueta, cuidaos, si te pasa es que te bunda una riqueta, tamo manado, los ojos como vegetas, brujo en la cara y parece que esta coqueta, dadale, moriqueta, 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 moriqueta. Es una jefa que tiene complejo, es c refrigerada, y por eso yo le lliro. METE STELLY, SÁCATE LA METE STELLY Música para el chico